Y a mí siempre me habla Como el ciervo Prama por la sangre Así clama por ti Oh Dios, el alma brida Mi alma tiene estrés Sé de Dios vivo Mi alma tiene sed De Dios en Dios Vuelvo en mis lágrimas De día y de noche Mientras todos me dicen ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates ¿Cuántos días de día? Todos fueron mis lágrimas de paño, de vida y de noche y de llenos todos, todos. ¿Por qué te abandes como alma mía? ¿Por qué te tumbas dentro de ti? ¿Por qué te abandes como alma mía? ¿Espera en él? ¿Espera en él? ¿Espera en él? ¿Espera en él? Amén.